El aparcamiento del hospital podría entrar a funcionar ya mismo si así lo solicita el Gobierno regional. En estos momentos ya se habría concedido por parte del Ayuntamiento la licencia de primera ocupación parcial, eso sí, asegurando que las obras de ampliación del hospital no suponen un riesgo para el uso de este espacio. Debiendo cumplir los requisitos de seguridad que garanticen que la obra que debe realizarse y que no se está realizando en el momento actual, la obra del hospital, porque tantas veces hemos dicho, se habla del aparcamiento, pero no se está hablando del todo, del hospital que no se está ejecutando, no supone peligro alguno para el uso independiente de este espacio respecto al resto del edificio. Lo único que quedaría pendiente para que el aparcamiento comenzase a ser utilizado es la solicitud de licencia de actividad. Esto debería aprobarse en Junta Local de Gobierno que se convoca cada 15 días, aunque se haría con carácter extraordinario si así lo solicita el consejero. Si hiciera falta y si les corría mucha prisa, la convocaba urgente mañana, pero si no presentaba licencia de actividad creo que no les debe correr mucha prisa, pero si el consejero que corre prisa me puede llamar y la convoco extraordinaria y urgente con media hora. El alcalde no ha pasado por alto los problemas de movilidad que habrá en la zona cuando este espacio entre en funcionamiento, haciendo que más vehículos se desplacen hasta el hospital por el único acceso actual, en la calle Donantes de Sangre. La solución pasaría por los accesos por la parte de atrás. El gobierno de García Page lo que quiere es cobrar por un aparcamiento en el hospital. Y eso va a generar un problema de movilidad a la ciudad. En el último año han quitado más de 200 plazas de aparcamiento sin anunciarlo y sin decirlo a nadie. En la parte de abajo del hospital, el antiguo tanatorio, todo eso se quitó y no relojó a las obras. Pero allí se han quitado más de 200 plazas de aparcamiento. De un proyecto a otro, en este caso el futuro campus universitario Antonio Román respondía a las declaraciones de Ángel Felpeto, que durante el Pleno de las Cortes habló de las trabas del consistorio para avanzar en este proyecto. No es que el alcalde o el gobierno municipal no quieran, es que la norma exige que garanticen presupuestariamente. Claro, en los pasillos te dicen, es que ¿cómo voy a garantizar que el año que viene voy a poner esta cantidad en los presupuestos? Pues se garantiza como en cualquier inversión plurianual. Cuestiones pendientes por el alcalde que también apunta que el contrato programa anunciado por el gobierno regional estaría sin firmar.